Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Grandes bloqueos de transportadores camioneros en la vía al llano, una de las principales salidas de Bogotá. Durante el día, en todas las entradas y salidas de la capital de la República, se reportaron bloqueos por parte de transportadores, quienes están en contra del aumento del precio del diésel y que además reclaman a las autoridades tomar medidas ante la inseguridad en las vías y la precariedad en la infraestructura vial. A esta hora, ciudadanos del sur de la ciudad buscan alternativas para llegar a sus casas. Mientras tanto, los camioneros esperan soluciones por parte del gobierno nacional. La autopista norte hacia el municipio de Chía también enfrenta complicaciones. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A los 79 años murió en Piedecuesta Santander el ingeniero Rodolfo Hernández. El empresario fue candidato presidencial y alcalde de Bucaramanga. Falleció en el Hospital Internacional a causa de un cáncer de colon que padecía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales encontró inconsistencias en 90 mil declaraciones de renta de personas naturales en Colombia. De acuerdo con la entidad, se están presentando estas declaraciones dependientes identificados con números inusuales como ceros o dígitos secuenciales. La DIAN hizo un llamado a la ciudadanía para que corrija su declaración de renta con el fin de evitar sanciones. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos confisca el avión presidencial de Maduro. La aeronave estaba en República Dominicana y fue trasladada a Florida. Fiscalía General de Venezuela ordena captura del candidato opositor Edmundo González. Multitudinaria protesta en Tel Aviv. Exigen a Netanyahu un cese el fuego en Gaza. Por primera vez desde 1945, la ultraderecha gana en elecciones regionales en Alemania. Ecuador pide ayuda internacional para combatir voraces incendios. Estados Unidos incautó el avión presidencial de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la confiscación y calificó este hecho como piratería. Venezuela tachó de piratería la confiscación por parte de autoridades estadounidenses de un avión utilizado por el presidente Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más las autoridades de los Estados Unidos de América en una práctica criminal, reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal imponen alrededor del mundo. Esto sucede tras la incautación de la aeronave en una operación realizada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país norteamericano y transferida a Florida por haber sido comprada ilegalmente por un valor de 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma. El avión de Azov Falcon 900 EX fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos y utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes. Según la investigación, a finales del año 2022 y a principios del 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa no registrada con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de este avión. Entre tanto, el gobierno de Venezuela ordenó la detención del líder opositor Edmundo González Urrutia. La Fiscalía de Venezuela solicitó el arresto de Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio, en las que el mandatario fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición. En el escrito, la entidad judicial pidió la orden de aprehensión contra González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, investigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita. Ante esto, la líder y compañera de Edmundo, María Corina Machado, se pronunció a través de su red social X. Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo, solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos. González Urrutia se ausentó a tres citaciones del Ministerio Público Fiscal en la última semana. La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición asegura haber cargado el 83.5% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales y demostrar así la victoria de la oposición. Venezuela liberó a 86 adolescentes de los 100 que habían sido arrestados en las protestas postelectorales. Además, extendió por 30 días más la prohibición de vuelos comerciales con Perú, Panamá y República Dominicana. Tras más de un mes en prisión, 86 jóvenes de los más de 100 detenidos que participaron en las protestas postelectorales en contra del régimen de Nicolás Maduro que provocó una crisis política en el país, fueron escarcelados. Estas protestas dejaron unos 27 muertos y 2.400 detenidos. El gobierno venezolano ha culpado la oposición por las muertes y de querer formar un golpe de Estado en el país. Algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Porque hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo. Aquí nosotros no perseguimos a nadie, no secuestramos a nadie. Por otra parte, el gobierno venezolano ha extendido por un mes más la prohibición de vuelos comerciales con Perú, Panamá y República Dominicana. Una medida que tomó a finales de julio a modo de protesta por las posiciones tomadas por parte de las autoridades de dichos países tras las elecciones presidenciales de no reconocer la victoria de Maduro al no presentar las actas electorales que demuestren su triunfo. En otras noticias del mundo, Israel ordenó el fin de la jornada de manifestaciones convocadas por los principales sindicatos para ejercer presión sobre el gobierno de Netanyahu con el fin de detener la guerra. Tras la conmoción nacional por los seis rehenes muertos en Gaza, Israel amaneció en una huelga general que afectó a las principales ciudades del país. Por ejemplo, en el aeropuerto de Tel Aviv hubo cientos de vuelos nacionales e internacionales suspendidos. Sin embargo, los pasajeros apoyan la huelga. Desafortunadamente, nos descubrimos que nuestro viaje a Grecia fue postulado. Porque del golpe de Israel, porque de los que se han derrotado por los que se han derrotado por el Hamas en Gaza. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder del grupo Hamas desde el pasado 7 de octubre. Líbano reportó nuevos ataques en la frontera sur luego de una semana de tensa calma. El ataque, que fue hecho por el ejército de Israel usando drones, dejó dos civiles muertos que trabajaban con las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Israel también bombardeó desde aviones al menos ocho localidades fronterizas a las que calificó como oposiciones de Hezbollah. Gran Bretaña suspenderá inmediatamente 30 de sus 350 licencias de exportación de armas a Israel al considerar que existe el riesgo de que dicho equipo pueda ser utilizado para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario. Esta decisión se tomó con el fin de que el armamento suministrado no sea utilizado en el conflicto en Gaza. Entre los artículos que quedarán suspendidos están componentes para aviones militares, aviones de combate, helicópteros y drones. En Alemania, la ultraderecha logró un triunfo inédito en las elecciones regionales luego de más de 70 años. El partido de ultraderecha alternativa para Alemania celebró un éxito histórico con una gran victoria en el estado oriental de Turingia. La organización política obtuvo casi un tercio de los votos con un 33.5%, nueve puntos por delante de la conservadora Unión Demócrata Cristiana y muy por delante de los tres partidos gobernantes de Alemania. El resultado le da a la extrema derecha su primera victoria en una elección al Parlamento Estatal desde la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aunque hay escasas esperanzas de que pueda formar gobierno en Turingia, dado que es poco probable que otros partidos colaboren con ella. Fueron solo dos de los 16 estados alemanes los que celebraron elecciones en esta jornada y solo estaban convocados a las urnas cinco de los 61 millones de ciudadanos con derecho a voto. El partido alternativo para Alemania quedó en segundo lugar en las otras grandes elecciones estatales en Sajonia. En Norecia, un país de 280 millones de habitantes, de los cuales más del 85% son musulmanes, se prepara para recibir al Papa Francisco, quien llegará a Yacarta, su capital, en la primera etapa del viaje más largo de su papado. Se espera que el sumo pontífice participe en una reunión interreligiosa en una mezquita de la ciudad que tiene una característica inusual y es un túnel que la conecta con la Catedral Católica. Y esta visita del Papa será parte de un esfuerzo por la armonía en esta su gira de 12 días por Asia y el Pacífico. ¿700 mil? Uf, sí, Dani recibió 700 mil pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Mongolia para una visita de Estado de dos días en la que se espera que se reúna con el presidente de ese país. Es el primer viaje del mandatario a un país miembro de la Corte Penal Internacional luego de la emisión por parte de esa Corte de una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra. El presidente de Rusia desafía la orden de captura en su contra emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania al llegar de visita a Mongolia, donde estará dos días para reunirse con el presidente de ese país y hablar de negocios. Y es que Rusia ha estado en conversaciones durante años sobre la construcción de un gasoducto para transportar 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal a China a través de Mongolia. Negocio con el que busca compensar la pérdida de la mayor parte de sus ventas en gas en Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania. Entre tanto, la Unión Europea y Ucrania han instado a Mongolia a cooperar con la Corte Penal Internacional para que se cumpla la orden y Putin se ha arrestado durante esta visita. Kiev está bajo otro ataque masivo de drones y misiles. Las alarmas antiaéreas se activaron en la capital ucraniana y en el resto del país enviando a los residentes a los refugios al tiempo que el gobierno de Ucrania denunció una desalentadora situación en el frente de guerra. El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la suspensión de la red social X por desacatos a la justicia. Los cinco magistrados se pronunciaron a favor del bloqueo de esta plataforma y este bloqueo entró en vigor gradualmente desde el pasado fin de semana y se mantendrá hasta que cumpla X todas las decisiones de la Corte Brasilera. A la medida cautelar dictada contra X se ha sumado otro frente de conflicto judicial entre Brasil y Starlink, que también es una empresa propiedad del empresario Elon Musk. El gobierno de Ecuador lucha por apagar 12 incendios activos que han consumido más de 7.600 hectáreas. Ante esta emergencia, Perú y Colombia se unieron para ayudar a apagar la conflagración que ya lleva más de 10 días. Las autoridades ecuatorianas continúan en la lucha por apagar el incendio forestal más grande de los últimos años en el país, el cual inició desde hace 10 días por la quema agrícola en un cerro a 670 kilómetros al sur de Quito. Los bomberos han tratado de apagar las llamas en medio de altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, lo que ha sido imposible. Por lo que ante esta emergencia, la Fuerza Aérea de Perú y Colombia se sumaron a la lucha de Ecuador para apagar el gigantesco incendio. De acuerdo al reporte de las autoridades, al menos ocho provincias están afectadas por la conflagración, que ya ha consumido más de 7.600 hectáreas. Además, hay al menos 60 familias afectadas, 10 de ellas reportadas como damnificadas. 100 personas requirieron atención prehospitalaria y 15 viviendas sufrieron daños. Hasta el momento no se reportan heridos o muertos. En Chicago, Estados Unidos, cuatro personas perdieron la vida al ser avaliadas en el tren subterráneo de la línea azul. El Departamento de Policía del Estado dijo que respondió a una llamada de emergencia del 911, pero que al llegar a la estación Forest Park encontró a las cuatro víctimas. El sospechoso fue detenido y se abrió una investigación para esclarecer el motivo de su ataque. En Estados Unidos, un grupo de ingenieros presentó un barco eléctrico deportivo con más de 500 caballos de fuerza. Este es el Arc Sport, un innovador wakeboat eléctrico diseñado y pensado en el rendimiento, la sostenibilidad y la experiencia del usuario perfecta. La lancha combina la ingeniería aeroespacial, la tecnología de vehículos eléctricos y el software para una nueva ola de navegación. Esta es una embarcación wake eléctrica para el mundo de los deportes acuáticos. Está diseñada por antiguos ingenieros de SpaceX y cuenta con una batería de 226 kWh y un motor de 570 caballos de fuerza. El Arc Sport ya realizó sus pruebas en California y se espera que empiece a ser comercializado a partir del próximo año. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Los camioneros y volquetas de carga del país paralizaron hoy sus actividades. ¿Por qué? Nuestro invitado de esta noche es el señor Jorge García, quien es el actual presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros, que es un gremio de las bases camioneras que protagonizan el paro. Señor García, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el origen del paro? Doctor Yamid, un saludo. El origen del paro en sí, yo le diría, el origen del problema del transporte, ¿cuál es? La sobreoferta vehicular. Nosotros tenemos años con un parque de motor demasiado grande y en vez de regularse se ha aumentado. Entonces eso hace que la carga no alcanza y por lo tanto se genera mucha informalidad en todos los aspectos. En ese momento que hicimos unas mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda sobre el tema de la CPM, nosotros esperábamos de que éramos teniendo una respuesta del Ministerio de Hacienda a favor, porque contratamos técnicos, contratamos especialistas, hicimos una alianza con otros gremios para llegar unificados y poder manejar un solo criterio. Se logró que en dos años no subiera, pero en este momento, a partir del 1 de septiembre, sale un nuevo decreto que es el resultado de las mesas porque el señor Ministro de Hacienda ignora, desconoce todo el trabajo que nosotros hicimos y lamentablemente pues nos aplicaron 6 mil pesos que es el cometido, según ellos, en un lapso de 6, 8 meses y empiezan con 2 mil hoy, 2 mil antes de diciembre y 2 mil en el primer mes del año entrante. No, pero a ver, primero, ¿cuántos son ustedes? Nosotros en Colombia tenemos 440 mil camiones. ¿440 mil camiones y volquetas de carga? Entonces, 56 mil, 56 mil. ¿Están tanto los camiones como las volquetas totalmente perrochados? No están paralizados todos porque estamos... ¿Qué pasó? Como el sábado salió el decreto, entonces, en esta oportunidad, los transportadores, los propietarios, los conductores, los camineros han dicho, por favor, paremos entre todos. ¿Por qué? Porque no es rentable operar una máquina. Entonces, hay unos que están viajando, están llegando a sus casas, pero yo considero que de aquí a fin de semana estaremos llevando un alto porcentaje quieto, guardados en sus parqueaderos, no vamos a prender motores y la protesta es pacífica, sin taponamientos, sin datos vandálicos y por lo tanto somos ejemplares, vamos a hacer una protesta decente. La comunidad, el pueblo, como le llamamos nosotros, está muy, en muchas partes, está muy solidarizado con nosotros. Y no es de los camineros, es de todo Colombia, porque la CPM incide en toda la economía. Mira, a ver, señor García, ¿cuál es el origen puntual, el origen actual, el de ahora, del paro? Pues el florero llorente fue la CPM. ¿Por qué? Porque nos conocen lo que le acabo de decir del trabajo que hicimos, entonces lo incrementan. Pero no nos dan la herramienta para poder ganar o adquirir el ingreso para poderlo cancelar. Entonces, eso se llama CICETAC, que es el sistema integrado de costo eficiente, que es la misma estructura de costos o la misma tabla de fletes, que es lo que nos han manejado siempre. Pero no es obligatorio. Entonces, ahí está el problema. Pero entonces, ¿cuáles serían las bases de ustedes, los camioneros, para comenzar a dialogar con el ministro del transporte o la ministra o el ministro de Hacienda o el gobierno para buscar una solución a este problema? Nosotros hemos hablado con varias regiones, con camioneros, y coincidimos en lo siguiente. Tenemos cuatro puntos transversales por ahora. Que ojalá se regresara la del decreto de la CPM para que no suba. El tema de los fletes que tienen que ser tarifa. ¿Revocar el alza? Pues el decreto pues ya... Pero eso subió. Pero por pedir nadie se ha quebrado. Decimos nosotros, señor presidente, no suba la CPM. Como no lo suben, entonces vamos a trabajar sobre el CICETAC, la estructura de costos para todo el mundo. Para los camiones, para las mulas, para los turbos, para las boquetas. Que tengan un ingreso por ley. Eso se llama tarifa. ¿Por qué? Porque la ley 336 dice que el aporte de carga es un servicio esencial público. Como los buses, los taxis, el agua, el uso del teléfono. Y por lo tanto, tenemos derecho a una tarifa. Eso ha faltado voluntad política. Eso no es ya ahorita, así de varios gobiernos. Y lamentablemente seguimos en lo mismo. ¿Pero hay un diálogo en ese momento con alguien que represente al gobierno o no? Nosotros hemos estado abiertos al diálogo. No, no, no. Yo sé que están abiertos. No nos han llamado, pero ellos saben que nosotros estamos abiertos a cualquier momento. Pero no hay diálogo. Hoy no hubo diálogo. ¿El gobierno no nos ha llamado? No, no ha llamado, correcto. ¿Y entonces ustedes ya declararon para indefinido? Pues el tema es de que estas veces no somos nosotros líderes. Son los camioneros, los propietarios que han dicho, vamos a parar, necesitamos una vocería clara, necesitamos que sacan la negociación sobre la mesa. Tienen muchas dudas por lo que ha pasado, que nunca nos han cumplido. Y por lo tanto estamos dispuestos a traer la voz, llevar la voz a otro gobierno. Mi pregunta es, ¿ustedes van a seguir en paro hasta cuando el gobierno nos llame a negociar? Claro, hasta que nos dé solución. Y por eso hemos hecho un pliego que son cuatro puntos esenciales. La seguridad del conductor lo están matando. Sí, el tema de la seguridad del conductor es muy grave porque desafortunadamente con la delincuencia este año han muerto 18 conductores, no los han matado. ¿18? 18, claro. ¿Pero por qué? Por atracos, porque hay inseguridad. Aquí no hay vigilancia, la delincuencia se disparó. Este gobierno lamentablemente no le hemos visto esa mano duro para poder vigilar y garantizar la movilidad. Es decir, atracos en la carretera. La carretera, claro, y en las ciudades. Pero alguien me decía hace unos días aquí, en este programa, que los camioneros iban a tomar la decisión de trabajar únicamente de día. ¿Eso está vigente? No, no. No, que plantearles alguna oportunidad. Sí. Que eso lo diría por la seguridad y todo. Pero digamos, el tema cuál es. ¿Cuál es la estrategia para la seguridad de un conductor? ¿A quién nos ha matado un conductor? Dios no quiera. O sea, cae en un demanda de la delincuencia, lo matan y la familia queda totalmente desamparada. Incluso estamos pregando a ver cómo tramitamos ante el Congreso un régimen especial de seguridad social para el conductor. Porque es una persona que está regando mucho su vida. Es una categoría 5 de alto riesgo y por lo tanto vamos a buscar la forma que se sienta representado y que tenga algo por parte del gobierno que le garantice su vida, su estabilidad de su familia y que pueda elaborar tranquilamente. Pero entonces, hay dos temas distintos. Con respecto a los calmereros del país. Uno, los costos. Sí. El costo del disco. ¿Y los pedajes? Y el otro, la seguridad. Mira, aquí con el tema de pedajes, es que ese es el tema. Con el tema de los pedajes, demasiado caros, costosos. Y vemos unas vías pésimas. Usted mira aquí de Guatea a Bucaramanga, una vía pésima, pagando pedajes caros. Entonces decimos, nos vamos a pedirle a la señora ministra que haga una revisión y como sea, hable con las concesiones y logremos de que no se pague pedaje hasta que no esté buena la vía. Porque pagar pedaje con una vía en pésimas condiciones que ha generado accidentes, ha generado daños mecánicos y nadie nos responde a nosotros por eso. Entonces hemos optado por pedir eso para que la ministra nos entienda que no estamos perdiendo. ¿Y los 400 mil camiones de carga seguirán en paro? Los 400 mil camiones que dicen en el censo vehicular es de una tonelada 35. De esos 400 mil, 440 mil, tenemos 100 mil trastocamiones. Es la tipología más grande, el vehículo articulado. Entonces son varias tipologías y estamos estimando que para el fin de semana tenemos el 70% ya en sus bases, en sus parquejeros, en sus casas, porque no es rentable operar un vehículo. Pero a ver, señor García, tengo, le confieso, una confusión. Bueno, el no movimiento de camioneros hoy en Colombia es una actitud de los empresarios, los dueños, de los camioneros, los transportadores o de seguridad. ¿Qué es lo que provoca el paro? Lo que provoca el paro es que el problema de Llorente fue el incremento de la CPM. Como no tenemos con qué pagar, decimos, bueno, entonces vamos a mirar el flete, que sea tarifa, para que nos lo paguen obligatoriamente. Listo, pero adicional a eso tenemos sobre el vuelta vehicular que exigimos una regulación. ¿Por qué? Porque la carga que hay no alcanza para los camiones que tenemos. Entonces, entre eso, ¿qué vemos? De que realmente toca regular el parque de motor de uno a uno. Esto significa que si yo compro un camión nuevo, debo chatarizar uno viejo de la misma capacidad. De esta forma se equilibra un poco la entrada de vehículos, porque realmente nosotros tenemos una seguridad muy marcada. En dos años hemos perdido 30 millones de toneladas y aquí estamos, nos agarramos por un viaje, porque no hay carga para todo el mundo. ¿Y por qué nos han perdido? Porque las importaciones y las exportaciones se bajaron en este gobierno y el día de la pandemia para acá, pues venimos con el problema. Efectos de mercado internacional, efectos de política, no sabemos, de todas maneras el país no está siendo productivo. Nosotros estamos trabajando detrás de una economía ruinosa, porque nos vamos a quebrar al paso que vamos. Y aquí somos conscientes. Si yo no hago un ejercicio hoy, para mí realmente que por fin yo tenga un escenario donde me garantice la estabilidad de mi vehículo, de mi patrimonio, yo no puedo seguir trabajando. Y eso lo tiene la gente, todos, cada uno, entre uno, me dicen, no, pues voy a perder 8 días, 15 días, pero que se arregle esto definitivamente, porque no podemos seguir así. Entonces, es una reflexión muy sana, una reflexión muy válida, porque estamos mirando, es jugando con el patrimonio y con nuestras familias. Y mire, señor García, ¿cuántas toneladas de alimentos transportan ustedes los camioneros al día? Nosotros tenemos el movimiento, en total el 30% son perecederos, son alimentos. Por eso le pregunto cuántas. Colombia está moviendo un promedio de 100 millones de toneladas al año. ¿100 mil? 100 millones de toneladas al año, pero no alimentos, en todo. Saquemos el 30%, son 30 millones de toneladas. No, qué barbaridad. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién va a responder por la pérdida de los propietarios de los alimentos? Muy buena pregunta. Pues se entiende que al gobierno, al gobierno se le hizo un ejercicio muy sano. Nosotros estuvimos claros, le hicimos ver los pros y los contra. Que no era conveniente que en este momento se vea la CPM. Que tenemos más problemas, que si llegábamos a la inmovilización, ya entrábamos con una regulación del parque automotor, con una tarifa que necesitamos para que se garantice el ingreso, y con la seguridad del conductor, que tiene que ser por ley algún beneficio que tenga, porque no podemos seguir permitiendo que nos los maten, y que uno quede desamparado totalmente como familia. Entonces, yo creo que esos cuatro puntos, hay muchos más problemas. Pero por ahora estamos enfocados en eso. Puede que aquí en la semana tengamos un pliego, uno o dos puntos más, que no es muy conveniente porque cuando hay muchos puntos, se vuelve un poco más difícil la negociación. Pero sí estamos muy enfocados en qué es lo que necesitamos. Hay que blindar el transporte. ¿Cómo lo blindamos? Regulando el parque automotor. La regulación yo diría que es el número uno en este momento, porque de lo contrario no tenemos futuro, los propietarios independientes no tenemos cómo adquirir un vehículo nuevo, y por lo tanto hay que garantizar que tengan estabilidad, y que tengan trabajo, y que tengan carga. Entonces es un ejercicio dinámico, práctico. Además se habla que la democratización de la economía, en el caso del transporte, está repartida en más de 300 mil propietarios. Entonces, de alguna manera, somos bastante los que estamos ahí, y queremos que se garantice que ese sector quede favorecido con unas medidas que garanticen al futuro su estabilidad. Entonces, mire, señor García, en medicina hay, primero, un diagnóstico, y segundo, un remedio. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual, y cuál sería el remedio? El diagnóstico es que estamos graves. Hay una oferta muy marcada, y no tenemos el pago real por nuestro trabajo, y eso agudiza la crisis. Mire, el tema del pago es el siguiente. Un generador contrata a una empresa, esa empresa contrata a un tercero, que puede ser el caso de Jorge García. Yo presto el servicio. Pero ¿qué sucede? Muchas empresas, no todas, muchas, abusan de esa contratación que me hace a mí, y me pagan por debajo del CICETAC, por debajo de la estructura de costos, en el manifiesto existe un mico que dice que yo puedo pactar. Entonces, cuando firmo una planilla de viaje, ya pacté, y no tengo ni cómo reclamarle a la empresa. Eso está sucediendo. Ahora, todo viaje libre de cargue y descargue, y nos están acomodando los cargues y descargues a nuestro flete. Tenemos que asumir un gasto promedio de un millón de pesos en un tracto de camión por un cargue y un descargue. Lo estamos perdiendo. Fuera de eso, nos descuentan, en descuentos fuera de ley, que por comunicación, que por seguridad en carretera, que por seguimiento, entonces uno ve que prácticamente estamos a la posición dominante de muchas empresas que no ven que nosotros estamos sacrificándonos y que estamos contribuyendo al desarrollo de la misma empresa y al desarrollo del país. Entonces, decimos no. La única forma es que la ley 376 dice que el transporte carga un servicio esencial público. Hacer público y tenerlo como tarifa, se haría que el pago de ese flete se haga anticipo para viaje al conductor mediante una transferencia electrónica y el saldo al propietario de la misma manera al propietario con la transferencia electrónica, pero en línea con la DIAN. Ante eso, quedamos todos en cintura, todos cumplimos, y esa era la única forma de dinamizar que todos trabajemos como es. Adicionalmente hay que actualizar el CICETAC, el CICETAC, el programa que se maneja para los fletes. Eso lo tiene el Ministerio, nosotros tenemos ya desde el año 2011 varias muchas veces de trabajo, ya estamos a punto de terminarlo, pero lo que sucede es que no hay una obligatoriedad porque los decretos que reglamentan este CICETAC tiene también otro miquito que habla de costo eficiente, costo referente, que es el decreto 22-28, y por lo tanto, de alguna manera, uno va y denuncia, la empresa, la superintendencia, la superintendencia requiere a la empresa y la empresa tiene seis meses para descargos. Después de lo que suceda, empieza el proceso administrativo, podemos llegar a tres años, entonces a mí nunca me van a pagar, ese problema no lo tenemos. Entonces, si es tarifa, todo cambiaría y tiene que ser obligatorio el cito de cumplimiento. Pero mire, señor García, le hago una pregunta con todo respeto porque es lo que dice un sector de la opinión pública que observa la situación. Esos sectores acusan a ustedes, los transportadores de alimentos, de ser un poco responsables de la situación de crisis. ¿En qué sentido? Uno es el precio que ustedes, los camioneros, pagan al productor de alimentos y otro es el precio al que ese alimento lo venden en las grandes ciudades. Ahí hay un recargo que usted calcule en cuanto. Sí, pero es que hay algo muy singular. No, perdona. ¿Y cuánto calcula usted el recargo que hay por transporte? Lo que pasa es que el costo de transporte no tiene que ver, digamos, con nosotros saber la venta al público. Un producto determinado que se vende al público, nosotros sabemos que hubo un flete por llevar esa mercancía de un sitio a otro, nos pagaron por eso y ya salimos. Pero el tema ya es el productor, el generador y ya el mercado como lo manejen. Pero realmente nosotros como transportadores no tenemos ninguna culpa porque decía que el transporte en Colombia es el más caro del mundo. ¿Cómo no va a ser el más costoso si es que realmente los PAs, los combustibles, las llantas, todos los insumos, todo eso está dolarizado prácticamente. Entonces nosotros tenemos ya es una economía ruinosa porque no somos capaces. Ganamos en pesos y nos cobran en dólares. Una llanta ya vale dos millones quinientos, dos millones ochocientos. Entonces eso no lo hace uno competitivo y por lo tanto pues si no solucionamos el tema del ingreso nosotros no podemos de alguna manera trabajar y por eso es costoso porque los insumos de la cadastra caminera, la cadastra transportadora son demasiado altos. Es decir, señor García, ustedes no están en paro por protestar frente a una medida del gobierno sino por la imposibilidad de seguir adelante con un servicio que va a dar pérdida. Nosotros decimos popularmente ¿no? Nos estamos comiendo los vehículos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría estamos pagando deudas de llantas, de reparaciones, de mantenimiento y uno va y mira a fin de año no le quedó plata. Entonces en esa forma elemental de la economía de nosotros que en muchos casos es de bolsillo vemos de que no hicimos nada. Hay gente que ya terminó un ciclo de vida y ya su carrito que tenía lo chatariza va y compra un nuevo para que el hijo lo maneje y usted sabe que ese hijo no puede pagar la cuota porque no produce la cuota. Entonces estamos en una crisis tremenda y esto realmente es muy grave porque es el segundo rolón de la economía. El transporte tiene que ver en todo. Entonces decimos nosotros bueno, pues nuestro presidente que está mirando si es que el transporte es importantísimo y si nos tilda de pronto como a ignorarnos solamente hicimos una reunión cuando se posicionó el presidente y de esto nunca nos volvió a llamar ni a sentarse con nosotros. A través del ministro bueno, ya le hicimos el guiño para que nos recibiera no fue posible. Entonces vemos que como que no somos muy gratos para él. Uno piensa los observadores y el general el señor Rojas que el costo de vida va a crecer en forma preocupante si no hay una solución. Claro, desgraciadamente el costo ya se dispara. Con el calco que hemos hecho con los 6 mil pesos el índice de inflación se dispararía en cuatro puntos más lo cual hace de que se vuelva invivible en Colombia. ¿Por qué? Porque todo sube los alimentos la vivienda el vestuario, etc. Y todo consecuencia de una medida que se ha podido evitar porque realmente el país el ecometróleo no está perdiendo plata. Nosotros hicimos una propuesta fórmula Colombia y nos da un promedio más o menos de 10.300 pesos de 1.400 que era el costo que nos podían cobrar a nosotros los camineros para no sacrificar a toda Colombia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos y hemos pensado en todo el mundo el campesino el ciudadano de a pie el estudiante porque después de que lleguen estos y creme ya se aplica como se va a hacer el rigor de los y de los movimientos en todo va a ser terrible tarifas en buses en todo. Entonces estuvimos muy juiciosos con ese tema y vimos la dimensión de la inflación hasta donde iba a llegar. Se le hizo el señor ministro señor ministro hasta aquí nosotros somos responsables si usted va a aplicar que porque el fisco necesita que están sin plata y no es así. Lo que pasa es que el precio internacional que quisieran manejar como la gasolina por ejemplo pues no lo han podido vender a la CPM a ese precio porque nosotros hemos estado muy atentos y hemos hecho las mesas de trabajo y gracias a nuestra entidad que se llama Unidos que fueron nueve gremios que estuvimos en esa tarea logramos que no se incrementar en estos dos años pero realmente de no ser así estaríamos supuestamente en unos 16 mil pesos o sea ya estaríamos nosotros en otra situación más difícil porque ya nos han incrementado toda esa cantidad. Yo creo que realmente el gobierno tiene la sartén por el mango ellos tienen que ver que no le conviene al país hacer ese ese incremento o pagarnos definitivamente el costo de vida que le asuma el gobierno porque nosotros no somos responsables de lo que se puede venir en materia de costo de vida. Pero mire señor García la inflación en este momento en Colombia está en 6.8 ¿Usted cree que cuánto más podría subir esa inflación si continúa el paro? Pues me disculpa lo que lo voy a decir ¿no? ¿A quién le van a medir el aceite? ¿Sí? Nosotros sabemos qué es eso. Yo diría si el señor presidente el gobierno del señor ministro de Hacienda dimensiona hasta dónde podemos llegar fácil ya menos ya nos sentamos y arreglamos esto pero no esperemos que a ver cuánto aguantan y a ver hasta dónde les doy y eso no está bien yo lo que digo es hombre aquí esto no es por molestar es un problema que sí tenemos si no fuera problema o si no estábamos mal no estábamos protestando entonces ¿por qué no lo arreglamos? Entonces ¿qué pasa? No lo quieren arreglar con los argumentos nuestros y les comentaba de que el costo en Colombia de un calón de ACPM podía ser de 10.300 pesos el competidor no pierde tiene un margen no como lo quieren pero sí tiene un margen de utilidad que le sirve se sostiene divinamente se comprobó lo mostramos con todos los ítems con todos los números que llevaba y porque somos productores tenemos dos refinerías ¿cómo así que nosotros teniendo toda esa infraestructura como colombianos tengamos un beneficio una contraprestación por ser colombiano? todo va internacionalizado nosotros lo vemos bien pero entonces señor García el cese de actividades de los 400.000 y pico de camiones y las 50.000 volquetas de carga tiene en este momento mientras no haya reanudación de conversaciones y restablecimiento de negociaciones paro y definido yo diría que el 100% del parque de motor pueda que no esté en ese tema de la inmovilización porque hay un alto parque de motor que es de empresas y ellos de pronto no participan pero la mayoría del 80% si vamos a estar ahí atentos a que den solución porque somos propietarios independientes y dependemos de un vehículo por lo tanto pues lamentablemente si va a haber una crisis se va a incrementar el costo de vida y van a haber pérdidas es lógico ustedes están unidos ustedes los exportadores de carga están unidos nosotros estamos si estamos unidos nosotros habrán diferencias con todas partes de pronto hay alguien que no conoce de profundidad cuál es la estructura de costos no conoce todos los lineamientos o reuniones que hemos llevado con el ministerio se quejan de que como así que otra vez lo mismo pero sencillamente todos lo han dilatado pero que hemos trabajado hemos trabajado a conciencia y estamos acá poniendo la cara porque tenemos que respetar al sector y tenemos mucha responsabilidad con el futuro de nuestras familias entonces debemos de que este ejercicio como el que está haciendo usted me parece muy práctico muy dinámico muy bueno para que el país se dé cuenta de que nosotros no estamos aquí molestando estamos hablando en serio estamos en una situación difícil y queremos que el país se salve y somos el segundo rolón de la economía pero ustedes tienen conciencia de que el país va a sufrir como consecuencia del paro de camioneros en general por la falta de movimiento de alimentos pero ustedes los familiares los familiares de los camioneros y los camioneros mismos pues también van a sufrir ustedes no han pensado en eso hemos pensado en todo y la conclusión que sacamos es que ya estamos más que quebrados porque ya llevamos años en la misma tónica diálogo reuniones y no llegamos a nada es que es muy sencillo regulación del proyecto del motor fletes que sea tarifa que nos paguen lo que es y la seguridad cuando son tres punticos claves que necesitamos que se nos den y con eso yo diría que solucionamos el problema pero el hecho de que no se sienten con nosotros hablar de eso y que no nos escuchen no es una buena seña porque nosotros tenemos aquí una gran cantidad de gente que depende de su vehículo y nosotros transmitimos la vocería de su sentir de su dolor y queremos es que el gobierno nos escuche pero no compañitos de ecuatibia no queremos que sean actas de acuerdo no queremos que sean resoluciones que no se cumplen no queremos buscar la forma que quede plasmado definitivamente para donde vamos con el transporte y con sus equipos y de parte del gobierno ustedes no han tenido ningún tipo de llamado yo hemos hecho no es que haya sido negativa lo último que dijimos fue que el señor presidente no reciba no recibió el señor ministro de Hacienda dice yo les llevo el mensaje de lo que fue el fruto de estas mesas de trabajo del tema de combustibles ¿hay una mesa? ¿cuándo? había una mesa o está ahí todavía fueron 13 mesas y terminamos ya con la respuesta señor ministro de Hacienda cuando dijo que no y el diálogo está suspendido está suspendido pero no por nosotros por ellos y no hay ninguna indicación de que se pueda restablecer el diálogo ellos saben que nosotros estamos abiertos a cualquier llamado en las 24 horas si es el caso estamos siempre dispuestos al diálogo y por lo tanto pues nosotros no somos intransigentes somos demasiado benevolentes para aceptar cualquier invitación cualquier reunión nosotros no tenemos problema por eso digamos que esta afirmación suya es una invitación en el gobierno para hablar para hablar y para y para hablar y arreglar lo que estamos hablando pues ojalá yo estoy hablando llevamos años de verificar tenemos que arreglar y firmar que quede claro y que los camiones quedemos todos tranquilos y que por fin logramos algo bueno ojalá hablen señor García y ojalá arreglen muchas gracias a usted muy amables gracias y ustedes televidentes gracias por la sintonía y les invitamos a que continúen aquí en CMI en precio del diésel este año el país no aguanta más alzas dicen pequeños y medianos empresarios de ACOPI gobierno estudia subsidios a pequeños transportadores camioneros en paro también bloquean vías en Santander norte de Santander Cauca Boyacá y Cesar fallece excandidato presidencial Rodolfo Hernández Contraloría advierte que 10 millones de usuarios podrían quedar sin servicio de energía por falta de pago iniciamos nuestra segunda hora de noticias cientos de camioneros bloquean la vía Bogotá Villavicencio en rechazo al alza del precio del diésel Luisa Fernández buenas noches detalles de lo que ocurre buenas noches es complejo el panorama aquí en una de las principales salidas de la capital del país de Bogotá hacia los llanos orientales hacia la ciudad de Villavicencio desde las 5 de la mañana iniciaron las manifestaciones en este punto de la ciudad que está ubicado en la localidad de Usme casi para salir de la capital del país en uno de los sentidos el que ustedes tienen en pantalla en este momento es sentido sur-norte allí están principalmente los los camiones las volquetas el transporte de personas están apagados se ubicaron en las vías y los vehículos están apagados lo que genera el bloqueo total aunque las manifestaciones iniciaron desde las 5 de la mañana el bloqueo de ambos sentidos de esta importante vía inició sobre la 1 de la tarde incluso pueden tener también en pantalla a los líderes de los transportadores que en estos momentos están trazando de hacer café y una fogata para el frío porque aseguran este es un paro indefinido y se mantendrá en el otro sentido que es el sentido norte-sur por donde salen los vehículos de la capital del país hacia ciudades como Villavicencio encontramos también a volquetas camiones y transporte de carga pesada apagados pero también principalmente buses motocicletas que tratan de pasarse por los andenes para poder continuar con el tránsito que recordemos desde la 1 de la tarde está bloqueado hay carros particulares hay taxis que están atrapados a esta hora aquí en la localidad de Usme en la vía al Llano en Bogotá nosotros vamos a intentar hablar con uno de los líderes de los transportadores muy buenas noches cuéntenos ustedes las razones por las que deciden bloquear esta vía hoy en ese momento es por las injusticias que están cometiendo contra nosotros primero a nosotros nos dicen de que la CPM va a subir únicamente para los mayoristas que para la gente que mueve 20 mil galones ahorita nos cogen a la mansalva y ya nos dicen que no que la subida es general la subida en este momento son 2 mil pesos nos están subiendo y dicen que en enero se suben otros 2 mil y que en agosto se suben los otros 2 mil para quedar al mismo precio de la gasolina pues muchas gracias a uno de los transportadores uno de los líderes de transportadores del país ya lo escucharon un paro indefinido que comenzó luego del alza del primer aumento que había anunciado el gobierno nacional de 1.904 pesos a continuación la historia de este paro tras el primer aumento en el valor del diésel de 1.904 pesos las bases camioneras del país entraron en paro las principales salidas de Bogotá son las más afectadas desde la mañana de este lunes la vía Bogotá-La Calera permaneció cerrada debido a las manifestaciones de los transportadores de carga pasaron las horas y el bloqueo se concentró en la vía al llano a esta hora no hay paso en ninguno de los sentidos de esta importante vía los habitantes del sur de la ciudad son los más afectados por el bloqueo incluso turistas quedaron atrapados se va a hacer un trabajo un montaje y quedamos atrapados acá y vamos a hacer la ciudad de Pereira algunos colegas de los camioneros también resultaron afectados por el paro no hago parte del paro yo estoy metido acá porque yo estaba trabajando igualmente porque esta mañana pues no había paro en ningún lado cuando nosotros salimos ya fue que nos encontramos con este caos tan berraco que ha habido en paro nacional para quienes lideran el cese de actividades es el gobierno quien debe responder el alza de la CPM incluso no solamente afecta pues a nosotros los conductores eso le afecta a todo el mundo porque pues finalmente quien viene a pagar todos los incrementos de todo pues es el consumidor final el valor de la CPM la inseguridad en las vías y la precariedad en la infraestructura vial son algunas de las razones del paro indefinido asegura el presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros si el gobierno nacional a través de sus ministros nos solucionan rápido pues se entiende que no se demora pero si nos van a medir el aceite y el que más aguante pues nos estamos preparando para eso que se blinde el transporte si está blindando es el patrimonio la actividad como tal y por lo tanto necesitamos cuáles cuáles se lo quitamos urgente una regulación de uno a uno que es el primer paso los retos que sean garantía que se paguen como es a través de un mecanismo que ya lo dijimos y que seamos transferencia con copia a la DIAN para que quede obligatorio para todo el mundo sin descuentos y libre de carga y descarga cuestionan la oferta del gobierno de un posible subsidio para transportadores debido al alza en el valor del diésel nosotros ya sabemos que eso no se da sería algo muy diferente pero realmente lo que vemos es que el gobierno tiene la palabra tiene el saltepo del mango ellos pueden decir si venga sentemos aquí y miremos como es que vamos a agarrar esto a esta hora habitantes del sur de Bogotá y motociclistas toman los andenes como alternativa para trasladarse en medio del bloqueo repetimos a esta hora totalmente bloqueada la vía al llano en ambos sentidos carros particulares taxis buses motocicletas habitantes del sur de la ciudad incluso algunos transportadores que no hacían parte del paro se quedaron aquí atrapados desde el sur de la capital del país Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa gracias y en el norte de Bogotá en el vecino municipio de Chía también es compleja la situación cientos de personas se han visto obligadas a caminar largos trayectos por el bloqueo que adelantan los camioneros en el lugar Stigl Vengas buenas noches en detalles de lo que ocurre compañeras en estudio y televidentes feliz noche pues mire es crítica la situación en este momento en la entrada hacia el municipio de Chía Cundinamarca por la movilidad paralizada que se presenta desde tempranas horas de la tarde los más afectados sin duda todas las personas que venían en buses intermunicipales y buses que conectan a Bogotá con el municipio de Chía se han visto obligadas todas estas personas cientos de personas a caminar hacia el municipio donde en este momento se presentan bloqueos por parte de camioneros en medio de este paro que han determinado como indefinido bienvenido en el asiento de la tenta a pie nos dejaron el bus por allá bien lejos entonces nos tocó caminar mire cuéntenos hacia donde se dirige hacia Chía para Chía qué opina de este paro camionero por el alza de los combustibles terrible esto me parece mal 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 hecho estamos en este momento justo en la universidad de la sabana en la salida norte de la capital donde se presenta este bloqueo desde muy temprano muchos conductores atrapados por este paro camionero salí a las 5 de la tarde de mi trabajo y estoy desde hace una hora aquí en la universidad de la sabana estoy acá desde las 5 y media de la tarde pensé que alcanzaba a pasar pero no van a ser ya a las 8 y todavía nada que se mueve esto y pues voy a descansar hay que apoyarlos indudablemente porque pues ellos son los que mueven la economía del país y si tenemos que aguantar esto pues ni forma una larga fila de vehículos que estaría desde el peaje en la entrada hacia Chía con Dinamarca hay que decir que sobre la autopista norte no se presenta ninguna afectación a esta hora pero si ha afectado a los municipios de la salida norte estaremos atentos a esta situación de movilidad que se presenta por este paro de camioneros por el alza en los combustibles esto da la información desde el norte de la capital del país Stick Luengas en Noticentro 1 CMI pues Stick las dificultades en las vías también se presentan en otras ciudades del país por los bloqueos de los camioneros en Bucaramanga se reporta la situación más compleja 24 horas cumple la protesta camionera que a esta hora tiene bloqueadas con pasos intermitentes 7 entradas y salidas nacionales que conectan a Santander con el resto del país siendo tiempo pasado sobre las 10 de la mañana en este momento la situación del puesto de mando unificado de Santander ordenado por el señor gobernador general Juan Díaz Mateus para articular toda la institucionalidad que demanda la acción unificada en el departamento de Santander y los diferentes municipios las afectaciones más graves las sufren el transporte de alimentos y pasajeros pues el sector de carga se mantiene firme en sus reclamos al gobierno y aunque no se ha hecho uso de la fuerza pública para desbloquear las vías su presencia se mantiene en los sectores donde a esta hora gestores de convivencia y miembros de la defensoría del pueblo buscan a través de mesas de diálogo llegar a concertaciones con los transportadores para levantar la protesta en Villavicencio los transportadores de carga mantienen bloqueada la vía Bogotá-Villavicencio en el sector de Ñanolindo a la salida hacia la capital del país esta acción es una protesta por el aumento del precio de la CTM que según ellos los perjudica gravemente la verdad nos vemos muy afectados por el precio del combustible que es el número uno el punto número uno tenemos siete puntos entre uno de esos está pues el uno a uno la chatarrización todo ese tema tenemos compañeros que han chatarrizado hace cuatro o cinco meses y el gobierno nacional no le ha pagado son personas que vivimos del transporte vivimos de un carro los manifestantes han permitido el paso de automóviles y transporte de pasajeros de manera esporádica pero el cierre ha dejado a centenares de vehículos atrapados en la vía al llano el paro de camioneros por el alza de la CPM mantienen bloqueadas las tres únicas salidas que tiene Norte de Santander con el resto del país como es Arauca Santander y la Costa Atlántica los transportadores desde anoche atravesaron sus vehículos en la principal vía únicamente se habilitó un corredor humanitario para los organismos de socorro está bloqueado el departamento de Santander está bloqueado el departamento del Norte de Santander esta tarde ya bloquearon la parte de la salida hacia Arauca y así están varios de los departamentos de Colombia para mañana está previsto que el transporte público de taxis buses y busetas de Cúcuta se unan al paro de camioneros con quemas de llantas y vehículos bloqueando las vías iniciaron las protestas de transportadores en el sur del Cesar el intercambiador de aguas claras en jurisdicción del municipio de Aguachica es uno de los puntos de manifestación que se tomaron los conductores haciéndose sentir por las alzas en los precios de la CPM nos sentimos orgullosos de ser transportadores la verdad que nos sentimos orgullosos y no estamos protestando como la gente dice que somos unos terroristas no somos transportadores y nos duele el precio de la CPM a las peticiones hechas se suman los peligros que enfrentan en las carreteras además del mal estado de las mismas y los cobros de los peajes quienes viajan a diario han tenido que enfrentar las consecuencias de los bloqueos transportadores bloquearon la vía panamericana que de Popayán conduce a Cali en el sector del parque industrial manifiestan que más que protestar por el alza ordenada por el gobierno para el combustible a CPM piden que los gremios generadores de carga del Cauca y a nivel nacional concreten el precio de los fletes los cuales incrementarían lo que nosotros estamos pidiendo el día de hoy es que se escuchen los gremios generadores de carga del departamento del Cauca y a nivel nacional para que se hable y se cuade los sistemas de los lentes para nosotros pues subir los sistemas de los lentes mediante esta manifestación pacífica los transportadores han indicado que permanecerán sobre la vía panamericana hasta ser escuchados en la vía Tunja Bogotá los transportadores pararon sus vehículos a la orilla de la doble calzada hasta que haya una concertación con el gobierno nacional los transportadores estarán en concentración 24-7 hasta nueva orden la ministra de transporte María Constanza García reportó esta noche 11 bloqueos activos en diferentes sectores del país la funcionaria invitó a los camioneros al diálogo en el ministerio del interior se reúnen los ministros de transporte minas y energía hacienda justicia e interior monitoreando la situación del país se nos informa de 46 situaciones en el país donde 11 de ellas son concentraciones otras hemos tenido bloqueos bloqueos que se nos informan que han sido intermitentes bueno asimismo la ministra de transporte aseguró que para mañana a las 9 de la mañana recibirá a los líderes del sector transporte en su ministerio para hablar de este malestar que ha generado el incremento del diésel en el país aseguró que no echarán para atrás esta decisión lo que queremos validar y trabajar es bueno no hay otras medidas hay otras necesidades el presidente hace un llamado que esto también lo veamos como una oportunidad para avanzar en temas de modernización del parque automotor el gobierno tiene el interés también de impulsar el ascenso tecnológico del parque automotor las autoridades han priorizado el monitoreo en Bogotá Nariño y los Santanderes debido a la gran afectación la asociación del transporte terrestre intermunicipal considera que el reajuste en el precio del diésel provocará alzas del 7% en promedio en los tiquetes de transporte terrestre en la terminal de transportes de Bogotá como en el resto de puntos de embarque de las principales ciudades del país se da por descontado una inminente alza en los precios de los tiquetes del transporte intermunicipal derivada del anunciado ajuste en el precio del diésel implica unos ajustes que debe realizar cada una de las empresas en sus tarifas que corresponde a una cifra que puede estar entre un 7 o un 8% dependiendo también del tipo de ruta algunas empresas manifiestan que además de los ajustes en combustibles también se incorporarán sobre costos por los incrementos en las tarifas de peajes son costos que se han venido acumulando en el transcurso de este año y que realmente pues ha afectado toda la canasta del transporte y toda la estructura de costos que nosotros manejamos se calcula que son más de 40 mil los vehículos de transporte de pasajeros intermunicipales los que ruedan por las carreteras del país y más del 90% funcionan con diésel por su parte el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla prometió que este año no habrá nuevos incrementos en el precio del diésel el jefe de la cartera de Hacienda señaló que este año no se aumenta más el precio del diésel pero se tendrá que seguir con las alzas a partir del 2025 recordó que se debe llegar a la paridad internacional unos 16 mil pesos en promedio la decisión se toma pese a las protestas de los camioneros este año no habría más aumento el otro año ya se iría a mirar en el transcurso del 2025 en qué aumento se podría hacer el funcionario dijo que el efecto de la inflación es mínimo el cálculo que tenemos depende si los transportadores están dispuestos a entrar en un proceso de especulación con los costos del transporte porque el cálculo que tenemos en términos reales es que sólo afectaría el 0.3% el índice de inflación de este año el ministro Bonilla participó de la reunión de ponentes sobre el presupuesto el presidente de la andy Bruce McMaster a su turno planteó un ajuste gradual y moderado en el precio del diésel para evitar un gran impacto en el sector productivo aunque reconoció que el desmonte de subsidios a ese combustible es necesario según el presidente de la andy Bruce McMaster el ajuste en el precio del diésel debe ser escalonado o moderado para mitigar su impacto especialmente en el sector transportador eso puede significar que las alzas pudieran ser eventualmente de menos montos que sean graduales que sean mensuales y que no sean alzas tan grandes de un solo ese tipo de ejercicio es el ejercicio que tenemos que hacer el dirigente consideró que el gobierno debe desistir de la reforma tributaria por considerarla inoportuna que no le dé el golpe a la economía que significa quitarle 12 billones de pesos a los hogares y a las empresas que en este momento no pueden asumirlo porque el efecto va a ser un efecto digamos en caída en demanda en caída en inversión aún superiores a las que hemos tenido hasta ahora que sabe usted han sido muy cercanas al 0% finalmente Bruce McMaster planteó los temas centrales de la discusión entre empresarios y gobierno en el congreso que empieza esta semana en Medellín la autonomía energética en Colombia la seguridad energética la seguridad física temas como el sistema de salud colombiano o temas como el balance fiscal y la salud fiscal de la nación que es para todos tan importante Acopi el gremio de las pequeñas y medianas empresas advierte que el ajuste en el diésel puede afectar a más del 90% de las compañías elevando los costos de producción y distribución El presidente de Acopi advirtió en CMI cuál será el impacto del anunciado ajuste en los precios del diésel para las micro pequeñas y medianas empresas Considerando que Colombia un 99.7% de su tejido empresarial es MIPIM es decir micro pequeña y mediana empresa esto va a terminar afectando enormemente el valor del tráfico de las mercancías es decir el valor del transporte va a terminar incrementando los costos de producción los costos de comercialización Según el dirigente el diésel hace parte fundamental de la estructura de costos de las MIPIM Porque con los combustibles se produce se transporta y se comercializan las mercancías que producen los pequeños medianos empresarios del país El presidente de Acopi concluyó diciendo que el bolsillo de la gente no aguanta ni alzas ni más impuestos Y el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se pronunció sobre el alza del diésel anunció que se estudia un subsidio para los pequeños transportadores Tras el incremento de 1.904 pesos en el precio del galón del diésel en Colombia que empezó a regir desde el sábado 31 de agosto el ministro de Minas entregó detalles No es una sorpresa es algo que el país conoce que era necesario la responsabilidad fiscal del país no es en la práctica realmente no es un incremento sino es el desmonte de un subsidio el combustible en este caso la CPM está subsidiado un 50% El jefe de la cartera de Minas anunció que se estudia la posibilidad de entregar un subsidio a los pequeños transportadores La idea es no afectar especialmente la economía popular al pequeño transportador el que tiene su camión y su familia depende de ese sustento desarrollar un modelo como el que ya se ha venido desarrollando para el pequeño taxista no el propietario de los 100 200 taxis sino el que vive al día con su propio taxi entonces la idea es un tratamiento diferencial en eso ya se ha venido trabajando de parte del ministerio de transporte El ministro agregó que desde el gobierno se trabaja en un proyecto piloto para impulsar las energías limpias que ayuden a reemplazar los combustibles en Colombia En la capital del departamento de Santander a los 79 años de edad murió el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Un mes después de ser internado en el hospital internacional de Colombia en su natal Piedecuesta por complicaciones en un cáncer de colon a la 1 y 30 hoy el centro médico confirmó la muerte del ingeniero empresario político exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial de 79 años Rodolfo Hernández El Hospital Internacional de Colombia se permite informar a la opinión pública que a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon Rodolfo Hernández se inició en la política como concejal de Piedecuesta con su firma HG amasó una millonaria fortuna en construcción en el 2016 bajo el lema lucha anticorrupción con una abrumadora votación se convirtió en alcalde de Bucaramanga Su mandato estuvo salpicado por escándalos y sanciones disciplinarias y penales Su marcarácter y lenguaje lo metió en problemas con las mujeres venezolanas las prostitutas de Puerto Huiche los bomberos de su ciudad y un concejal al que golpeó La Procuraduría lo multó sancionó y destituyó También lo hizo la justicia penal este año condenándolo a cinco años y tres meses de prisión domiciliaria por los delitos de interés debido a la celebración de contratos en el escándalo de las basuras Vitalogic Pese a esto sus seguidores lo defienden y hoy lloran su partida Bueno, lo recoronamos primero como un pie de cuestano coterráneo segundo como un gran santandereano un dirigente que hizo mucho por la ciudad de Bucaramanga por el departamento y que pues se atrevió a levantar la mano para adquirir un compromiso del orden nacional porque él fue un gran y excelente jefe en HG Inmobiliaria sí vendí muchas casas me ayudó a vender casas a negociar y era excelente las fiestas de él las que nos proporcionaban otros los vendedores eran muy gratificantes En las elecciones del 2022 buscó la presidencia de la república quedando de segundo con una votación que superó los 10 millones de seguidores aceptó la curul de senador y a los dos meses renunció pues su salud empezó a pasarle factura a Rodolfo Hernández le sobrevive su mamá de 101 años su esposa Socorro Oliveros su hijo Juliana desaparecía misteriosamente hace años Luis Carlos y Rodolfo José como su última voluntad el sepelio del político y empresario se realizará en ceremonia privada el presidente Gustavo Petro entre otros altos funcionarios del gobierno se pronunció sobre el fallecimiento de Rodolfo Hernández a través de su cuenta de equis el presidente Petro lamentó el fallecimiento de Rodolfo Hernández quien hace dos años fue su rival en las elecciones presidenciales lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer un abrazo a su familia por su parte la vicepresidenta de la república también se pronunció tras el fallecimiento de Hernández lamentamos el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández expreso mis condolencias a su familia y amigos en estos difíciles momentos desde que aceptó su derrota en la carrera por la presidencia Rodolfo Hernández realizó varios cuestionamientos y críticas contra el gobierno Petro en especial por las presuntas irregularidades en la campaña del hoy presidente los ministros del interior Juan Fernando Cristo y de salud Guillermo Alfonso Jaramillo expresaron hoy su pesar por la muerte del excandidato presidencial Rodolfo Hernández como un dirigente carismático que reflejaba una posición del país y que en las pasadas elecciones sacó cerca de 11 millones de votos definieron los ministros del interior y de salud al ingeniero Rodolfo Hernández quien falleció en las últimas horas víctima de una enfermedad terminal lamentando la muerte del ingeniero Rodolfo era un cáncer muy yo tuve la oportunidad de conversar con él después del diagnóstico del cáncer es además paisano del gran Santander trabajé muy bien con él cuando fue alcalde de Bucaramanga y aquí en el ministerio del interior en los temas de seguridad y convivencia un lamento general de todos nosotros y pues a la familia y a todos los amigos cercanos hacerles llegar nuestro más sentido pesa dijeron los dos ministros que el ingeniero Rodolfo Hernández a pesar de pensar diferente que el presidente Gustavo Petro siempre tuvo una buena relación con el mandatario de los colombianos y la cámara de representantes rindió un minuto de silencio en memoria del fallecido excongresista Rodolfo Hernández Marilén Castillo quien fuera su compañera de fórmula en la campaña presidencial encabezó el acto Así arrancó la plenaria de la cámara de representantes con un minuto de silencio por la muerte del excandidato presidencial Rodolfo Hernández quien hizo parte del legislativo pero como senador Marilén Castillo llegó a la cámara de representantes por el estatuto de la oposición pues fue la fórmula a la vicepresidencia de Hernández la ahora congresista dijo que a pesar de las diferencias con Hernández siente dolor por la muerte del político Es muy triste la partida de una persona y más de la persona con la que uno trabajó muy de cerca con su proyecto político marcó un hito en la historia de Colombia Otros congresistas incluido el presidente de la corporación Jaime Raúl Salamanca lamentaron el fallecimiento y reconocieron el papel de Hernández en la política colombiana En otros hechos en videos de inteligencia quedó registrado como las disidencias de alias Iván Mordisco están reclutando menores de edad en el departamento del Cauca Atención a este video que dejan evidencia una vez más como los criminales de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC emplean a menores de edad como escudos humanos en el departamento del Cauca específicamente en el plateado instalan sus trincheras en medio de las viviendas En este video se ve a un guerrillero del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco con su fusil y camuflado lleva en sus brazos a un niño hacia una trinchera Violando los derechos humanitarios internacionales pone en grave riesgo a los menores lo hacen para prevenir ataques de la fuerza pública En estos lugares los guerrilleros manipulan armas y explosivos Un padre de familia relata lo que ha vivido por el reclutamiento forzoso de su hijo Al principio pues vinieron nos preguntaron le preguntaron a él nos preguntaron a mí a mi esposa que si tienen que prestarlo para la revolución como dicen ellos pero pues nosotros obviamente dijimos que no pero ya una vez si llegaron con rabia y pues decidieron llevárselo fue muy triste porque pues él no quería no le gusta nada de este tema y pues ya han pasado casi siete meses y no sabemos nada El responsable de estos hechos sería Edwin Danay Marín Morales alias Champa Ochamo Por este sujeto ofrecen hasta 130 millones de pesos Además de instrumentalizar menores exige dineros a comerciantes transportadores y ganaderos con cuotas extorsivas enviando a los niños Las autoridades en el Huila investigan las causas del siniestro de un bus escalera que dejó ocho personas muertas Ocho muertos y 35 heridos dejó un grave accidente de un bus de transporte público tipo escalera este lunes en la vía Pitalito San Agustín en el sector del cruce del municipio de Isnos Huila De acuerdo a nuestros peritos aparentemente fue por una falla mecánica pero de igual manera en este momento es una medida preliminar que en este momento está en transcurso de las investigaciones En el siniestro día lo ocurrido a las cinco y media de la mañana se movilizaba toda una familia que se desplazaba desde San Agustín hacia la ciudad de Mocoa Putumayo En el sitio perdieron la vida cuatro adultos fueron trasladados al centro hospitalario cuatro personas más de estas cuatro personas tres son menores de edad De acuerdo a las autoridades de tránsito el accidente se pudo haber presentado por una presunta falla mecánica El gobierno adicionó más de 21 mil millones de pesos al contrato con Thomas Gregg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes A tan solo un mes de que finalice el contrato con la multinacional Thomas Gregg el fondo rotatorio de la Cancillería realizó una adición al contrato de 21 mil 752 millones de pesos lo que busca garantizar la expedición de pasaportes hasta el próximo 2 de octubre que finalice el contrato con Thomas Gregg Pues según cifras conocidas por CMI la polémica generada por el cambio de esquema en la expedición de pasaportes generó una alta demanda en el documento pasando de 3 mil citas diarias en Bogotá a 10 mil citas por día Con esta adición al contrato con Thomas Gregg firmado a través del decreto de urgencia manifiesta se han destinado en los últimos 10 meses más de 220 mil millones de pesos para que los colombianos puedan contar con sus pasaportes Se espera que en las próximas horas se entreguen los detalles del aliado internacional que apoyará a Colombia en la expedición de pasaportes después del 2 de octubre La Contraloría General advirtió que 10 millones de personas podrían quedarse sin el servicio de energía debido a los atrasos del gobierno en el pago de subsidios Según la Contraloría existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda Temas como el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso que es el subsidio del FSRI que son cerca de 2 billones que tienen que entregárselo a los distribuidores y comercializadores de energía no se les ha pagado igualmente hay un tema que es la opción tarifaria son otros 4 billones de pesos que las empresas no han recibido Por eso dice la Contraloría que está en riesgo por lo menos 10 millones de personas de la Costa Caribe en Nariño en Chocó y Puerto Carreño en Bichada de quedarse sin el servicio de luz Al no tener con qué comprar la energía en el mercado pues las empresas van a tener que comenzar a hacer limitaciones de suministro La Contraloría advirtió que ni la Superintendencia de Servicios Públicos ni la Superintendencia de Industria y Comercio han desplegado algún tipo de medidas para evitar que esas regiones se queden sin el servicio de energía La Procuraduría abrió investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica de Urra Las investigaciones de la Procuraduría apuntan a esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el suministro de energía a 10 empresas por parte de la hidroeléctrica de Urra en el departamento de Córdoba Según las denuncias del propio ministro de Hacienda Ricardo Bonilla la adjudicación de contratos superaría el billón de pesos La denuncia que ya conoce la Fiscalía nombra a la firma Emek Sass encargada de operar la generadora como el supuesto vehículo para desviar millonarias sumas de dinero a través de doble contratación como el alquiler de vehículos por montos que superan los 57 millones de pesos y servicios profesionales especializados por más de 70 millones la Procuraduría advirtió que revisa posibles vínculos con funcionarios de alto gobierno y congresistas La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las mujeres periodistas El pasado viernes desde Nuki el presidente Petro realizó este comentario Comentario que ratificó horas después a través de su cuenta de X Cuando hablo de periodistas del establecimiento hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros y su información depende del sueldo de quienes pagan Mensaje que fue retransmitido en la locución presidencial en la noche del domingo profundizando el malestar y generando varios llamados de atención Como vocero del Estado colombiano el presidente se debe comprometer a garantizar los derechos de las mujeres periodistas y a que no sean agredidas por la labor que hacen Han sido reiteradas las veces que desde la Fundación para la Libertad de Prensa han hecho un llamado de atención por sus comentarios contra los periodistas en Colombia Y la Corte Constitucional advirtió que existe un marcado patrón de violencia en línea contra las mujeres periodistas y ordenó su protección La Corte Constitucional ha sido enfática en advertir sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión y a los periodistas sobre todo a las mujeres que ejercen la profesión Ha dicho la Corte que existe un marcado patrón de violencia en línea contra las mujeres periodistas y que cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la libertad de expresión se presume de inconstitucional Por eso la Corte pidió a todos los partidos y movimientos políticos adoptar códigos de ética para sancionar a sus miembros cuando incurran en un hecho de violencia o incitación a la violencia contra las mujeres periodistas El pronunciamiento se dio al estudiar la tutela de nueve periodistas víctimas de intimidaciones por redes sociales Y como ofensivo y respetuoso calificó el presidente del Congreso Efraín Cepeda la referencia que sin mencionarlo con nombre propio hizo el presidente Gustavo Petro del presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra En defensa del magistrado afrodescendiente y presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra salió hoy el presidente del Congreso Efraín Cepeda en relación con el pronunciamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en Chocó la semana pasada cuando dijo que no entendía cómo afrodescendientes podían ser conservadores Espero que haya sido un lapsus pero no puede ser un veto racial para afiliarse a un partido En su calidad de expresidente del partido conservador el senador Cepeda también dijo que en su colectividad hay miles de afrodescendientes Nosotros tenemos la secretaría de negritudes de etnias mejor y en esa secretaría tenemos afiliados muchísimos conservadores negros Esta semana habrá un primer cara cara entre el presidente Gustavo Petro y Efraín Cepeda el jueves en la casa de Nariño Trabajo armónico dice él va a tratarse entre Palacio y Capitolio Hay alerta en el Atlántico por el aumento en las cifras de homicidios Los 91 casos de asesinatos en agosto superaron los 80 de septiembre de 2021 que era el registro más grande de homicidios en un mes según las estadísticas de observadores Col en los últimos cinco meses la curva ha sido ascendente desde abril pasado cuando se presentaron 43 homicidios 78 asesinatos ocurrieron en Barranquilla y el área metropolitana 36 de ellos en la capital del Atlántico 27 en Soledad y 11 en Malambo la mayoría de los homicidios se atribuyen a enfrentamientos entre bandas criminales Lo que ha sucedido durante el transcurso del año es que estamos viendo precisamente unas búsquedas de las estructuras criminales por estar en esos territorios por estar haciendo el control de las diferentes acciones criminales y esa disputa entre estos grupos criminales es lo que ha hecho precisamente que se nos presenten este número importante de homicidios En Barranquilla dos localidades concentran el mayor número de asesinatos suroccidente y metropolitana Las autoridades priorizaron estas investigaciones Un caso de justicia por mano propia se presentó en el centro de Bogotá Un vigilante asesinó a un usuario que se coló en el sistema Transmilenio y que lo amenazó Un vigilante de una estación de Transmilenio es acusado de asesinar a un joven que se habría colado en el sistema El hecho se presentó en la estación de Transmilenio de San Diego en Bogotá Según la información de Transmilenio el sujeto habría ingresado a la estación sin pagar Tuvo una riña con el guarda de seguridad que estaba prestando su servicio Después de colarse El vigilante le hace el reclamo y resulta agredido con un arma blanca en una situación en la que claramente se pone en peligro su vida y es ahí donde el celador reacciona este vigilante reacciona de manera inmediata de manera concomitante de manera proporcional poniendo a salvo su propia vida ciertamente hay una legítima defensa Luego del ataque el joven herido fue trasladado con urgencia a centro médico cercano allí falleció Avanza la construcción del metro de Bogotá La primera línea entrará en operación en 2028 según el cronograma La elaboración de los pilotos avanza en el patio Taller de Bosa A 13 metros del suelo estarán los más de 23 kilómetros de viaducto por los que circularán los trenes de la primera línea del metro de Bogotá en el 2028 Y aunque aún se escucha como un tiempo lejano las inmensas estructuras que ya se divisan desde gran parte del suroccidente de la ciudad dejan ver que la construcción avanza y que el sistema de transporte masivo tan anhelado por millones de bogotanos es una realidad Lo que estamos viendo son los el apoyo o las estructuras que van a soportar la operación de la línea 1 del metro de Bogotá Los pilotes es la base de todo Son gigantescas estructuras que se ubican bajo la tierra y tienen entre 7 y 15 metros de largo Actualmente hay más de 2.620 instalados y a diario en el patio taller de Bosa se elaboran cerca de 60 pilotes que poco a poco se van posando bajo los suelos capitalinos El pilote El pilote es un elemento prefabricado es una columna de concreto que va enterrada hincada a presión en el suelo a 40 a 50 metros de profundidad Una vez se hace el trabajo de cimentación con los pilotes ya hincados se procede a la construcción de las columnas Estas son las estructuras de las cuales ya se empieza a ver una larga fila por tramos donde pasará el metro como la avenida Villavicencio o la avenida Primero de Mayo Sobre las más de 102 columnas que ya emergen de los suelos de la capital están las vigas capitel de las que van más de 66 instaladas Su función es entre otras cosas ser la base en la cima de la columna del resto de componentes que necesitan los trenes para circular por el viaducto Todas estas estructuras al final el conjunto unidos a través de las vigas cenú y soportando los rieles conforman el viaducto a través del cual se van a desplazar en una longitud de 24 kilómetros los trenes que van a operar en la línea 1 del metro de Bogotá Por último las dobelas los elementos que se apoyan en las vigas capitel y que serán el soporte de los rieles sobre los que circularán los trenes Actualmente hay 26 instaladas y a pesar de su inmenso tamaño la precisión que se requiere para su colocación es milimétrica pues ya empiezan a unirse por medio de los vanos que son a grandes rasgos la unión de todos los componentes que están entre columna por ahora van tres y poco a poco nos dejan ver lo que será en un futuro cercano las calles de la capital del país Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro de otra parte la fiscalía de ese país emitió una orden de captura contra el líder opositor Edmundo González las noticias del mundo en Noticentro 1 Confiscó el avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana al determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses la aeronave fue trasladada a la Florida entre tanto Venezuela dijo que la incautación fue una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería La fiscalía de Venezuela emitió una orden de captura contra el excandidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia al no asistir a tres situaciones por parte del Ministerio Público donde tenía que declarar por presuntos delitos relacionados con los comicios que incluyen desobediencia de leyes conspiración usurpación de funciones y sabotaje Indonesia se prepara para recibir al Papa Francisco quien llegará a Jakarta en la primera etapa del viaje más largo de su papado el cual durará 12 días y tendrá como objetivo dar un mensaje claro en torno a la crisis derivada por el cambio climático que enfrenta los países que visitará el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aceptó reunirse en las próximas horas de manera virtual con sus homólogos de Colombia Brasil y México el Ministerio de Relaciones Exteriores Tras un encuentro virtual entre los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia Luis Gilberto Murillo de México Alicia Bárcena y Brasil Mauro Vieira se acordó una nueva cumbre de presidentes que en esta oportunidad tendrá la presencia virtual de Nicolás Maduro La reunión fue una iniciativa del presidente Gustavo Petro quien busca una salida pacífica a la crisis social y política que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en el vecino país reunión que se da días después de la sesión consultiva de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores donde expresidentes y excancilleres entregaron sus reparos sobre la posición de Colombia frente a la situación de Venezuela La procuradora Margarita Cabello dijo que el gobierno debería revisar sus gastos antes de pensar en una nueva reforma tributaria Como parte de su agenda en la isla de San Andrés la Procuradora General de la Nación enfatizó la importancia de una supervisión rigurosa de la ejecución presupuestal antes de considerar nuevas reformas tributarias La procuradora subrayó que el seguimiento de los gastos y la eficiencia en el uso de recursos son esenciales para emitir un concepto responsable sobre cualquier modificación en la política fiscal del país Nosotros estamos vigilando la ejecución presupuestal nuestro delegado tributario de Hacienda está haciendo seguimiento con investigación disciplinaria frente al problema de la baja ejecución presupuestal y eso tiene mucho que ver con la idea de una nueva reforma tributaria hay que mirar qué está pasando con la ejecución primero Es de resaltar que la Procuraduría General de la Nación está en San Andrés reforzando la capacitación en derecho disciplinario y la vigilancia de proyectos esenciales El gobierno busca grabar con IVA a las plataformas digitales de juegos suerte y azar Mañana se definirá el texto de la ley de financiamiento En la reunión de ponentes de presupuesto el gobierno dio las primeras líneas de lo que será la ley de financiamiento IVA a plataformas de juegos suerte y azar impuestos a las aplicaciones que ofrecen alojamientos temporales y grababan a las ganancias ocasionales entre las propuestas de allí dependerá el monto del presupuesto para 2025 Línea gruesa es lo que están pensando digamos los puntos más fuertes y así es para financiarse el gobierno esa modificación de la regla fiscal podría darle unos 6 billones de pesos adicionales al gobierno El gobierno definirá el texto en una reunión en Palacio encabezada por el presidente Gustavo Petro Para traernos un texto que forme parte del presupuesto sin ese texto es muy difícil aprobar los 12 billones por eso estamos insistiendo en el texto Necesitamos saber con claridad el texto de la ley de financiamiento nosotros estamos de acuerdo con una ley de financiamiento que no cometa errores de tributarias anteriores Se tiene hasta el 11 de septiembre para aprobar el monto del presupuesto La directora de gestión de impuestos Cecilia Rico reveló inconsistencias en 90 mil declaraciones de renta En una verificación de la entidad se encontraron inconsistencias en 90 mil declaraciones de renta de personas naturales en el país De acuerdo con la DIAN se están presentando en estas declaraciones dependientes identificados con números inusuales con ceros o dígitos secuenciales También se presentan inconsistencias con las facturas en compra de productos Hagamos la corrección de la declaración de renta antes de que la DIAN inicie un proceso que obviamente cuando la administración tributaria ya lo requiere pues los porcentajes son mayores Otra de las situaciones que se está presentando son declaraciones que no se están pagando No paga deberle a la DIAN La DIAN debe cobrar tasa de usura menos dos puntos y eso es claramente más alto que cualquier tasa de interés del mercado A la fecha más de 2.2 millones de colombianos han declarado para un recaudo de 1.6 billones de pesos El director de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Hartman entregó más de 5.000 hectáreas en ocho departamentos Con el propósito de seguir avanzando con la reforma agraria la Agencia Nacional de Tierras realizó este fin de semana una jornada de entrega de predios en gran parte del territorio Se han adjudicado 5.200 hectáreas más en ocho departamentos del país Valle del Cauca Tolima Antioquia Boyacá Santander Bolívar Córdoba y Magdalena son los beneficiados En este último se han asignado más de 1.000 hectáreas El compromiso es con los campesinos de toda Colombia particularmente aquí en el Magdalena nuestra intención es redistribuir la tierra es hacer la reforma agraria También en Córdoba se adelantó un operativo liderado por el director de la Agencia Felipe Hartman con el apoyo de la Policía Nacional en el que se recuperaron 950 hectáreas de tierra correspondientes a las fincas El Ratón y El Viento en el que tenían procesos judiciales Es parte del avance sustancial tenemos un reto de que este mes conformamos los 29 comités de reforma agraria de que avanzamos en al menos 10.000 hectáreas en todas las cuestiones Con esta entrega de títulos son cerca de 1.100.000 las hectáreas formalizadas en el país El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSC y Colcaf de la Bolsa de Boleros de Colombia bajó 0,52% a 1.355 puntos La acción preferencial del Banco de Vivienda fue la que más subió con una valorización de 1,95% a 17.740 pesos La acción de Terpel fue la que más bajó con una pérdida de 2,42% a 9.260 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol con una variación estable a 2.055 pesos Por ser día festivo en Estados Unidos la tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.160 pesos con 31 centavos Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos Un euro cuesta 4.628 pesos con 20 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 44 centavos El azúcar se transó en 19.44 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 74 dólares con 4 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 77 dólares con 29 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2.055 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI